¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Macturnite Survival Kit and Review El único canal de todo YouTube donde encontraréis a Lucas El pato más golfo, más loco y más rebelde de todo YouTube Hoy os traemos una nueva revisión del último kit de supervivencia que he creado Y que queremos compartiros Si queréis conocer el contenido del mismo, quedaros con nosotros y os lo mostramos ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! He bautizado con el nombre de Judas Survival Kit Y diréis, ¿y ese nombre? Pues muy fácil Es debido a que este kit de supervivencia no está guardado o protegido en la típica lata de aluminio O el post que todos solemos utilizar, sino que le he fabricado una bolsa de las denominadas de Judas Que todos conoceréis por los monederos que se utilizaban antiguamente y que han salido en infinidad de películas Y que ahora están tan de moda para realizar kits de fuego y demás Vamos a pasar a ver este kit de supervivencia que, como siempre, nuestro amigo y compañero Lucas, muchas gracias, nos tiene aquí también guardadito Como os comentaba, este post que he fabricado yo mismo está hecho con cuero o baquetilla marrón de 1,5 mm aproximadamente de grosor Y ya veis que es muy, muy simple Es una simple bolsa de cuero o un cilindro recortado Con unas perforaciones en su parte superior En la cual pasamos un cordón que efectúa o hace de cierre Y sirve para proteger su contenido Ya veis que este kit entra en la palma de mi mano Y tiene un peso de tan solo 130 gramos Yo creo que es muy contenido Le he puesto también este mosquetón para poder colocarlo en cualquier lugar O cliparlo en el cinturón o en la mochila o donde queráis Y además le he añadido esta rabiza que también he hecho yo de Paracore Que dentro del kit de supervivencia va a tener la función Una vez desmontada, pues creo que recordad que es 1,20 m de Paracore De poder utilizarla o para hacer nudos O inclusive para hacer un arco y realizar fuego por fricción Pero bueno, vamos a ver ya el contenido de la bolsa Que es lo que todos estáis deseando de ver Bueno, pues vamos con el contenido del pouch Lo primero que vamos a hacer es desatar el nudo que le he hecho Y que como podéis apreciar Tiene dos borlas luminescentes Como yo acostumbro a poner en casi todos mis Mis bolsos, pouch y demás Para encontrarlos fácilmente Ya que absorben la luz durante el día Y por la noche se iluminan en color verde Que suele ser muy útil Y nada, vamos a abrir la bolsita Y vamos a ver ya el contenido De este pouch o bolso de juda Lo primero que encontramos es esta tapadera de cuero también Que yo la utilizo Porque como el contenido que he metido en el kit Es bastante abultado, como ya estáis viendo Pues no llega a cerrar la bolsa del todo Y llegaría a salirse el contenido Entonces le he puesto esto a modo de tapadera Y se soluciona el problema Pero bueno, vamos a empezar a ver el contenido Y a ver qué os parece Lo primero que sale por aquí Es una pequeña navaja de acero inoxidable Ya veis qué tamaño tiene Que nos va a servir para hacer pequeños cortes Raspar, cortar y demás Y en el otro extremo Con una pequeña raviza Llevamos un silbato Que es imprescindible en cualquier kit De supervivencia Los dos van unidos Y así no se perderán Luego tenemos Varios paquetes sueltos Que ahora os enseñaré Impermeabilizados Mediante bolsitas Zip Ya que no es estanco este pouch Y el agua le afectaría Así de esta forma Evitamos que el contenido se moje Como elemento para iniciar fuego Pues llevamos este mini mechero de gasolina Que es muy efectivo Y que funciona igual que los mecheros Zipo Todos conocéis su funcionamiento Correspondiente al kit de agua Llevo esta bolsita de silicona De las que se meten en los kits sazonadores Para comida Que para mí son muy útiles Y que aguantan muy bien el calor Nos serviría inclusive hasta para hervir agua La utilizaríamos o bien como cantimplora de emergencia En caso necesario O para recolectar materiales Vallas o cualquier cosa que encontráramos por el campo Luego también llevamos un pequeño rollito de cuerda de nylon No sé cuántos metros habrá Tres o cuatro No lo recuerdo muy bien Ya veis que la bolsa En su interior no tiene más Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a pasar a ver Las otras dos bolsitas La primera de ellas La más pequeña Es la que yo utilizaría Como kit de fuego Digámoslo así Porque su contenido básicamente está pensado Con iniciadores y elementos Para realizar fuego A ver si soy capaz de abrir la bolsa Y en ella pues llevamos Vamos a sacarlo todo de golpe Llevamos elementos varios Y ahora os los voy enseñando Lo primero que llevamos aquí Son unos cuantos metros de hilo de costura Y una aguja Una turuta de algodón Que no serviría como yesca No está impregnado en vaselina ni nada Pero bueno Dos pequeños plomillos o bollas Correspondientes al kit de pesca Un trocito de paracor de alta visibilidad Para realizar una mosca También para el kit de pesca Un pequeño mini bisturí Que nos ayudaría en las tareas De limpieza de animales De pescado y demás Pues en vez de utilizar la pequeña navaja Utilizaríamos este mini bisturí Lo ataríamos a una rama Y haríamos un útil Correspondiente al kit de fuego Encontramos una mini barrita De ferrocerio Firesteel Con su correspondiente Rascador Y que además Es una cuchilla Como veis Muy útil Y imprescindible En este kit de fuego Luego llevamos Un rascador de cerillas Una cerilla Antitormenta Y Resistente al agua Esta cerilla En concreto Es de De la marca UCO Y son impresionantes Si no las conocéis Os aconsejo que busquéis Información sobre ellas Hay infinidad de vídeos En Youtube Y os van a dejar Alucinados Llevo una sola Y ese sería El último recurso Y luego ya Llevamos aquí Una, dos, tres, cuatro Y cinco cerillas Normales Que la cabeza La tienen Impregnada En esmalte De uñas Para impermeabilizarlo Y así ayudar Aunque estén Metidas dentro De la bolsa Que resistan más Una segunda aguja Dos esmerillones Para el kit de pesca Dos plomillos más Y esto Que junto con esta Piececita de aquí ¿A quién no se le ha roto Un botón el campo? Pues es Una especie De broche Que nos serviría Pues para arreglar En caso necesario Pues si se nos estropeara Un botón Pues para ese Para ese fin Y la primera bolsita Ya está vacía Ahora vamos a pasar A ver la segunda Y más grande De las dos Vamos a ver Lo que sale por aquí Voy a sacar todo de golpe Y lo voy enseñando Un trozo de papel De aluminio Muy útil En cualquier kit De supervivencia El hilo ya De pesca Con los azuelos Montados Un espejo Heliógrafo Una mini Linterna Un pequeño Lapicero Dos trozos De cuerda De yute Para utilizarlas Como yesca Una tirita Y nada más que decir Las tiritas Ya sabéis Para que sirven Trozo de alambre Papel Una mini brújula Una pequeña lente O lupa Una toallita De alcohol Y esto Que a mi me encanta Es un trozo Del mismo cuero De la bolsita Con dos perforaciones Y una goma elástica Que nos va a dar Dos funciones Una de ellas Que como veis Está A ver si la cámara Lo aprecia bien Como está Digámoslo así Perforada En todo su largo Nos serviría En caso de tener Que absorber agua De un pequeño charco O algo Donde no tengamos acceso Para recolectar agua O inclusive beber Directamente de él Y dos Para la fabricación Junto con este trozo De cuero De un tirachinas Me faltaría También añadir Dos pastillas O tres Potabilizadoras De agua Pero no os voy a engañar Han caducado Y he pedido Unas nuevas Y no me han llegado A tiempo Y como quería enseñaros Este vídeo No las he añadido Pero próximamente Se lo añadiré Al kit Y nada Esto es todo Lo que llevo En este kit De supervivencia Que he denominado Judas survival kit Que espero Que os haya gustado Tanto como a mi Me dejéis Vuestra opinión Sobre él Que le pondríais Que le quitaríais Si lo veis útil o no Que os parece El cambio De llevarlo en una lata Llevarlo aquí Y lo de siempre Vuestros like O dislike Si aún creáis Oportuno Si no estáis suscritos Al canal Os invito a que lo hagáis Y nada más Me despido de todos vosotros Esperando que os haya gustado El vídeo Hasta el próximo Adiós Chau 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 ¡Gracias!